Desde Murcia, DJ Rubens, in session. Yo solo viví castigo, tú jugaste conmigo y mi amor, no te importo. Me voy, porque no quiero ya estar contigo, a tu lado solo viví castigo, tú jugaste conmigo y mi amor, no te importo. Fuera de mi vida, ya no te quiero, fuera de mi vida, no te deseo. Todo por mi vida, pura y pobrecita, ya se me ha quitado el dolor. Fuera de mi vida, ya no te quiero, fuera de mi vida, no te deseo. Todo por mi vida, pura y pobrecita, ya se me ha quitado el dolor. La pequeña yo no quiero verte, mi corazón no quiere tenerte. Si te interesa cuando yo te odio, me quedaste como un tonto. Enamorado, acá me cato, te he quitado y yo voy por tu alto, ya vamos, vamos. No te quites la ropa, nunca tú no me provocas, quita manos de llora, tú te perdiste por tonja. Ahora yo tengo abogas, que es mi cuerpo, que es el dolor. Mi vida, lo que tú nunca me dices a mí, ahora soy fe, 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 fe. Mi amor, ¿por qué no quiero ya estar contigo? A tu lado solo mi vida, digo, tú nunca estés conmigo y mi amor, no te importo. Fuera de mi vida, ya no te quiero, fuera de mi vida, no te deseo. Todo fue mi vida, pura y pobrecita, ya se me ha quitado el dolor. Perdido el día en que yo te conocí, fue una desgracia enamorarme de ti. No sé qué pasó, mi bebé se se dio, estaba ciego de amor. Con tu querer es lo que sí te sufrí, que yo la dejé a ella por ti. No sé qué pasó, mi bebé se se dio, estaba loca, loca. Loca, fuera de mi vida, ya no te quiero, fuera de mi vida, no te deseo. Todo fue mi vida, pura y pobrecita, ya se me ha quitado el dolor. Fuera de mi vida, ya no te quiero, fuera de mi vida, no te deseo. Todo fue mi vida, pura y pobrecita, ya se me ha quitado el dolor. No me va a salir, no me va a salir, no me va a salir. Marjalo, marjole, no me va a salir, no me va a salir. Porque no me va a ir, no me va a salir, no me va a salir. Ella me decontrola, yo no te quiero.